Música Y arriba Música ¡Tíralo, ando padre! A mi piripi y mi piripi Es el pinto de mi carita que se nace A mi piripi y mi piripi Es el pinto de mi carita que se nace ¡Eh! ¿Dónde está la familia, los tres? ¡Eh! ¡Eh! Tiene buena rap, buena bandería El nombre de Jackson Con la mujer mía Tiene unos problemas Le fallan los cabos De un bola chanleta De paredes quemando a mi piripi y mi piripi Es el pinto de mi carita que se nace ¡Eh! 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 Es el pinto de mi carita que se nace ¡Eh! ¡Eh! Es el pinto de mi carita que se nace ¡Eh! 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 Es el pinto de mi carita que se nace ¡Eh! Llega una carrera a una señorita Le llama al inquieto, corre más caprita Y en el carro moto, pone un caballero Arraga el motor, comprende lo que espero Es el pintor de mi carito que suena así Rima Ya se cansaron ¿O quieren otra, compadre? Corre pues, compadre Bailando, bailando, compadre ¿Cómo estamos dando gente de Sinaloa? ¿Con los detallaritos, compadre? Eso ¿Dónde están los jóvenes sauteros? ¿Dónde están las mujeres sauteras, compadre? ¿Dónde están mis camaradas, los bandilones? ¿Mi compa, los borrachos? Oigan, mis compadres, suéltale, primo y dice Estoy a dieta desde hace días Estoy a dieta con mis comidas He preparado una receta Que pa' nosotros no está perfecta Estoy a gustar con esta dieta Estoy contento con mi receta Por lo que quieras, te voy y me llevo Mi recetita que tanto quiero Que alguien me ofreció, bajando galletas Les digo gracias, estoy a dieta Estoy a dieta Estoy a dieta 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 Un saludo Para todos los pinta uñas Estoy a dieta A dieta Desde hace días Estoy a dieta Con mis comidas He preparado una receta Que pa' nosotros está perfecta Estoy a gustar con esta dieta Estoy contento con mi receta Por lo que quieras, te voy y me llevo Mi recetita que tanto quiero Que alguien me ofrece a los galletas Les digo gracias, estoy a dieta Estoy a dieta Estoy a dieta 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 Estoy a dieta Estoy a dieta Desde hace días Estoy a dieta Con mis comidas He preparado Una receta Que para nosotros no está perfecta Estoy a gusto con esta dieta Estoy contento con mi receta Por donde quiera te voy y me llevo Y me sentí tan que tanto quiero Si alguien me ofrece pan o galletas Les digo gracias estoy a dieta Estoy a dieta, estoy a dieta, dieta A dieta, dieta, dieta A dieta, 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 dieta A dieta, 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 dieta ¿Ya te cantaron o quieren otra compadre? Un beso, compadre Ya me voy a ir con su ajedra Como que lo veo que ya te cantó compadre Un beso, compadre, ¿no te dicen? Un saludo para todos los solteros Cuando yo era solterito muy tranquilo me paseaban Soy un compañero de la cancha Me cambió muy de mañana Porque a la tarde no puedo Me descubrí la pasidad En la cajuela del carro Tengo vidos más clavadas Una camisa de rojo Que no agarra las cristales O si tú desde la doble regaña de mañana Me dicen que es mentiroso junto con mis camaradas Porque llego a medianoche y si no pude mañana Y si mañana hay trabajo No hay ganas para tu verdad Nos matamos, compadre Ahora, compadre Vienen los peros buenos, compadre Cuando una morra me dice Que yo ya estoy casado De volada le contesto Que no van a estar recortando Pero si me corresponde cualquier modo arreglado Con tuya era solterito muy tranquilo me paseaban Yo voy para salir de la cancha me cambio muy de mañana Por lo menos no puedo ver sobre la patria ¡Hey! 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 ¡Ahora! 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 ¡En la capuela de Cárdenas!